Hola, soy Vanessa Viqueira, psicóloga y criminóloga, y en este vídeo voy a hablarte sobre cómo afrontar la pérdida de un ser querido. Sabemos que la muerte es inevitable. No importa cuántos recursos o cuidados tengamos, el final forma parte de la vida. El duelo es una de las experiencias de la vida que más marca a las personas. Eso sí, cuando la muerte de un ser querido se produce de manera inesperada, por ejemplo, cuando quien fallece es un hijo o una hija, o cuando el modo de morir pues no es la enfermedad que anuncia la limitación, por ejemplo. Hablaríamos en este caso pues de un suicidio, una catástrofe, entonces pues el duelo es mucho más difícil de elaborar. ¿Qué podemos hacer frente a alguien que está a punto de partir? Te voy a dar algunos consejos que tal vez te ayuden. En primer lugar, transmitirle un ensanchamiento en calidad del tiempo restante. Cuando la vida llega a su fin y la medicina ya no puede hacer nada más, pues la familia y las amistades de la persona siempre pueden hacer pues ese algo más, transmitiéndole amor y brindándole pues cuidados necesarios. En segundo lugar, acompañar a quien va a partir para que lo haga pues con dignidad. Así como el nacimiento es un acto bello, quien parte debe hacerlo con su mejor ropa y su mejor perfume, por decirlo así. Se conecta así en esos últimos instantes con la dignidad de esa partida. No debemos transmitirle ni angustia, ni malestar, ni descontrol, sino todo lo contrario. Calma y tranquilidad. En tercer lugar, quien va a partir tiene el derecho de saber pues su pronta partida, a menos que lo manifieste tal cual y bueno, no desee saberlo. Esto debe ser así para que pueda ocuparse de aquellos asuntos pendientes, pues la necesidad de perdón y también pues las lógicas despedidas. En cuarto lugar, permitirle y ayudarle a expresar sus temores, sus miedos y sus ansiedades. Es importante escuchar con los ojos, acompañar con la caricia y simplemente estar. Lo cual pues permite a quien está por irse expresar sus sentimientos. Muchas personas lo hacen con calma y con paz, mientras otras lo hacen con tristeza y también pues con angustia por temas que pues no han logrado resolver. En quinto lugar, soltar. Cuando una persona está al borde de la muerte, es normal que tanto familiares y amistades no quieran que la persona parta. Pero en estos casos hay que aprender a soltar. Nada nos pertenece, ni el cuerpo ni la vida y es necesario dejar de aferrarnos a aquello que nunca nos ha pertenecido. La muerte es un tema tabú que debe ser hablado, meditado y reflexionado. Hablar sobre este asunto pues ayuda a muchas personas a disminuir el miedo. Generalmente, cuando le tenemos temor a la muerte, en el fondo también le tenemos temor a la vida y sobre todo a carecer de sueños. Reflexionar sobre la muerte puede ayudar a reconocer y agradecer nuestras relaciones más cercanas. Y a recordar, como alguien expresó, que la muerte no es el final del libro, sino un capítulo más. Tomarnos un tiempo en esta reflexión nos permite salir del piloto automático y encontrarnos con aquello que es importante. Volvernos más comprensivos, desechar trivialidades, reconocer nuestra finitud. En una ocasión, un conferenciante preguntó a su audiencia. Si tuvieras sólo 24 horas de vida, ¿a quién llamarías y qué le dirías? Bueno, cada persona pues empezó a decir a tal persona le diría esto, a tal persona le diría aquello. Bueno, luego el conferenciante permaneció en silencio unos segundos y dijo, ¿a qué estáis esperando para hacerlo? Ya hemos llegado al final de este vídeo y espero que te haya gustado. Si deseas conocer más acerca del mundo de la psicología, puedes visitar el blog de Psicoactiva. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!